Nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún paro, que eso quede muy claro. Yo pido mucha responsabilidad de los medios de información. Recordemos, todos lo sabemos, el transporte es un servicio público esencial. Hasta las últimas horas del día de ayer, había una serie de acuerdos con los distintos gremios que han sido comentados por los señores ministros. Y en ese sentido, nosotros teníamos esa información. En horas de la madrugada ha habido algunos cambios, hemos tomado la decisión, por eso a las 6 y 50 de la mañana. Y no hay ningún estudiante, ningún escolar, ningún docente, ningún personal administrativo que esté en riesgo. Y todos están a buen recaudo, estamos siguiendo con el trabajo pedagógico, como ya lo he señalado. Y así va a seguir. Esperamos mañana ya poder retornar a nuestras actividades normales con el concurso de todos ustedes. Muchas gracias.